Receta para el fin de semana. Está listo en 5 minutos y el sabor es irresistible. Si te gusta, comenta, me encanta el postre. Y no olvides darle me gusta. En un tazón grande comience agregando una lata de 395 gramos de leche condensada. Luego agregue un paquete de 25 gramos de jugo de piña en polvo. Con ayuda de una espátula o una cuchara, mezcla todo muy bien hasta que el jugo se disuelva por completo en la leche condensada. Y quede una mezcla homogénea. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Mezcle esta crema sin parar durante unos 2 minutos. Este es el punto ideal. Una mezcla suave y homogénea. Después de hacer esto, agrega 2 cajas de crema. Cada caja de esta tiene 200 gramos. Mezcle todo muy bien hasta que los ingredientes estén completamente homogeneizados. Este es el punto ideal. Una crema suave y homogénea. Luego agregue un paquete de coco rallado. Mi paquete es de 100 gramos. Para esta receta estoy usando coco seco rallado. Pero si lo prefieres, puedes usar coco húmedo rallado, coco rallado o incluso coco rallado natural. Ahora mezcla todo muy bien hasta que el coco se agregue a la crema. También puedes usar coco endulzado o no. Depende totalmente de tu gusto. Si prefieres la receta más dulce, usa coco endulzado. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar ahora. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás viendo. Quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Después de que hayas hecho eso, transfiere esta crema a vasos bonitos. Pero si lo prefieres, también puedes añadirlo a un solo refractario. Tú decides. Si optaste por poner esta crema dentro de los vasitos, con ayuda de una cuchara extiéndela bien para que quede plana. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando esta receta. Así que haz clic en el botón me gusta y compártela con tus amigos. Ahora ponlo en la nevera y deja que se enfríe durante al menos una hora. Pero si quieres que este postre se congele más rápido, te doy un consejo. Pon estos vasos en un recipiente que tenga tapa, tal como lo estoy haciendo yo. Luego, métela en el congelador y déjela enfriar durante 30 minutos. Para terminar, añade un poco de coco rallado encima del postre. Pero esta parte es totalmente opcional y al gusto. Aquella receta ya está lista. Ya puedes tomar una y disfrutar. Realmente espero que hayas disfrutado esta receta. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.